There's no place I'd rather be ¿Qué onda chavos? Estoy con México, este es Heben Bienvenidos sean a este video Este video es la cinemática final Del mapa de Gorot Krovi Se las voy a dejar en español latino Los dejo con ella para que la disfruten Y yo me callo señores Ojalá hubiera otra alternativa Quiero que sepas que en mi corazón Comparto el mismo dolor que tú El dolor que enterraste y diluiste En una densa neblina de alcohol Sí, el dolor de tu propia memoria Amaste y perdiste Todo lo demás ha sido Una fantasía delirante Que te distanció De la dolorosa verdad Sabes a qué me refiero Lo recuerdas Antes de que las bombas cayeran Antes de que Nos fuera arrebatada Algunas cosas Se olvidan Por un motivo Está hecho Tenemos Las almas Maxis Las almas- Las almas ¡Gracias! ¡Gracias!